Este especial que tenemos gracias a la tecnología de Telecom Personal, como siempre la línea 4G en todo el país. En el día de hoy vamos a tener un diálogo nada más y nada menos con el señor Miguel Ignacio Medina, nada más y nada menos que el encargado, el titular de ANSES a nivel NOA de nuestra ciudad. Aquí le vamos a dar las muy buenas tardes y la deferencia y agradecerle por los minutos que dispensa en dialogar con nosotros. Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Jorge Morán de Radio Metro, Juanjo Vallo y Ariel Massa los saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes a ustedes y a todos los revidentes y escucha de tu medio. Perfecto. Una cosita te quería aclarar, yo soy gerente de Uday y La Rioja, no gerente general. Bien, bien. Entonces el gerente general de Uday y La Rioja. Miguel, hablábamos con usted porque hay muchas situaciones, hay muchas, digamos, en este momento consultas que se están realizando, sobre todo por empezar con el tema de los pensionados, esta nueva disposición que ha tomado desde ANSES Nación en el hecho de volver a hacer un estilo de reempadronamiento con respecto a esta situación y que han llegado a un acuerdo, por decirlo así, con la gente del Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de cada una de las provincias, para que sean ellos mismos quienes estén realizando esto. Le consulto sobre, hace poco dialogábamos con uno de los médicos que está acá en nuestra ciudad y que está realizando este tema de las nuevas organizaciones, cargar los formularios en la parte virtual que le ha propuesto el Estado, el Gobierno. ¿Cuántos más o menos pensionados en la provincia tendrán que hacer este trámite y se lo va haciendo gradualmente? Porque hay muchos que reclaman que hasta el momento no les ha llegado ninguna notificación desde el ANSES. Mirá, la verdad es que se trata de las pensiones no contributivas que dependen actualmente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que está haciéndose es no un reempadronamiento, sino una captura de datos para contratar que si realmente el beneficio ha sido otorgado con el cumplimiento de los requisitos necesarios o no. Uno de los requisitos necesarios indispensables es el tema del estado de salud del titular. Y es por eso que se está enviando de acuerdo al análisis que se realiza a través del sistema si están teniendo estos requisitos cumplimentados. En el mes pasado se giraron cerca de 400 cartas de documento desde el ANSES a los titulares de estas pensiones no contributivas. En las cuales lo intimaban a realizar este certificado médico digital que en un convenio con los distintos ministerios y centralidades de salud de las provincias se realizaron para que ellos sean los encargados de emitirlo. No es para todos, es para los que están seleccionados y los cuales generan algún tipo de duda en el análisis que se hace en el sistema. En el caso particular de Chepes, llama la atención, a mí me da cuenta de que del muestreo que se hizo de los 400 en la provincia son cerca de 65 en el departamento de Rosario de Peñalota. 65. Y en la capital son 64 las muestras que se están realizando. O sea, le llama la atención, por la cantidad de habitantes que tiene cada una de las localidades, la cantidad de beneficios en ese sentido. Es por eso que se realiza este control. Quien está notificado tiene que ir al hospital regional, sacar el certificado digital. El certificado digital se dispara por el sistema directamente al Andis en Buenos Aires y son ellos los que lo contratan y corroboran si realmente tiene el porcentaje correspondiente para que sea beneficiario de la presión no contributiva. En nuestro caso tiene que tener el 76% de invalidez. Miguel, le voy a pedir que me mire un poquito más al celular. Sí, vamos. Miguel, también le queríamos consultar sacándolo de este tema, llevándolo a otro ámbito, porque son muchos los beneficios que tiene ANSES en este caso y queremos tratar de salvar todas las dudas a los beneficiarios de los mismos. Así que una de las consultas también es del tema de la asignación. Hace poquito nomás se han descubierto o se ha, digamos, viralizado o se ha publicado lo que tiene que ver el tema de lo que es en esta situación la cantidad de beneficiarios que tiene a nivel país lo que es la asignación universal por hijo, que en su mayoría son los que tienen un solo hijo, que sigue después lo que tienen hoy en un 5%, si no me equivoco, lo que tienen 5 hijos o más. Así que consultarle sobre esta situación. Sabemos que se ha aumentado el tema de ANSES. ¿Se siguen recepcionando por allí inscripciones en el tema de la asignación universal por hijo? La asignación universal por hijo, la metodología, es directamente cuando el padre o la madre lo registran a partir del nacimiento del hijo y si ninguno de los dos progenitores tiene ningún tipo de ingreso, inmediatamente el sistema dispara el pago a uno de ellos. O sea que no es una inscripción así precisa. Lo que sí, lo que sí se requiere es que anualmente se cumplimente con el formulario o con la libreta, en el caso de los que lo tengan, para corroborar que durante ese año ha cursado, si es mayor de 3 años, ha cursado la escolaridad y ha cumplimentado con todo el sistema de salud exigido. Con estos dos requisitos, con la presentación de este libreto del formulario, se le abona la retención del 20% que se le realiza en cada uno de los meses que se le va pagando. Miguel, con respecto a esta situación, sabemos que muchos están sacando préstamos y ha habido una situación que por allí que aquellos que cobran la asignación universal por hijo en el cocheo tienen que viajar hasta la capital para hacer ese trámite. Hay algunos que ya lo han hecho al trámite a través del modo virtual pero que tienen que viajar a la capital para poder recibir ese préstamo a pesar que ya se lo viene descontando. Claro, porque el sistema de crédito ANSES se lo hace a través del banco y el banco requiere que cada uno de los beneficiarios tenga su caja de trabajo o su CBU para que ahí sea depositado el préstamo. Muchos beneficios, no únicamente los salarios universales, los SUAP o las pensiones no contributivas, se cobran a través del correo. Se cobran a través del correo en las localidades. No hay entidad bancaria o sucursales de los bancos. Pero sí el préstamo requiere tener una entidad bancaria con número de cuenta y número de CBU. Tengamos en cuenta que es un crédito que tiene la misma modalidad bancaria. En este caso, el convenio de ANSES lo tiene hecho por el Banco Nación. Bien. Acá en Chepe ha sucedido que muchos están cobrando por el cocheo a pesar que hay un Banco Nación acá en nuestra ciudad. Por allí se le difiere. ¿Pueden hacer el cambio, digamos, acá en el barrio de Chepes? ¿El cambio de lugar de pago? Sí, sí. El cambio de lugar de pago, sí. Es algo simple, no es un trámite golloso. Y se hace el cambio de pago y que impacta a los 60 días. Bien. Haciendo eso, ¿pueden hacer el trámite acá nomás, digamos, y conseguir que le den la plata del préstamo que ya han sacado y que muchos de ellos inclusive ya lo están pagando, ya le están descontando la cuota? Sí, sí, seguramente. Ese es uno de los requisitos. O sea, que el cobro a través de una entidad bancaria para que el descuento se lo haga también a través del banco. ¿Cómo se están preparando, Miguel? Porque el monotributo social ha pasado a depender ahora del ANSES, ya no depende más de la AFIP. Pasa a depender del ANSES, va a haber una situación de eso. ¿Cómo tiene que hacer aquel monotributista social que tenga que rendir cuenta, que tenga que hacer esas situaciones? ¿Sigue haciendo el mismo mecanismo o ha cambiado eso, tiene que ir al ANSES? En realidad, el monotributo social lo estaba manejando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahí se hacían las inscripciones. Lo que sí, eso se transfirió al ANSES y el ANSES lo que está haciendo únicamente la inscripción en el monotributo social. Y en el caso de las cooperativas de trabajo y todas las organizaciones que requieren instrumentos para su constitución, cosas que son requeridas también en el momento de la inscripción del monotributo, esto lo está haciendo ANSES. Ahora, el tema de la recaudación sigue siendo facultad de AFIP. Bien. Miguel, lo saco de este tema. Discúlpeme, lo voy llevando de un tema a otro, pero ANSES abarca muy mucho. Miguel, con respecto a la UDAI, a las diferentes UDAIs que tiene la Ríoja Capital, no tan solo en Capital, sino en cada una de las ciudades grandes, aquí en Chepe por lo menos, se ha llevado una situación, no sé si ha llegado el reclamo formal hacia su persona, pero por allí la necesidad de tener, contar con un poco más de personal en ciertas UDAIs de nuestro interior, de la provincia del interior. ¿Está previsto que haya más personal? Sí, yo asumí hace 10 meses en la conducción del ANSES en la Ríoja. La Ríoja cuenta con una UDAI que es mediana, la UDAI que funciona en el departamento Capital, una UDAI chica que funciona en el departamento Chilecito, y de ahí tres oficinas son, la de Chepe, Chamical y Aymogasca. Esa es la estructura, digamos, institucional que tiene el ANSES en la provincia. En el caso particular de Chepe, es el que más adolecemos de personal. Adolecemos en la capital también, tenemos, digamos, una capacidad operativa muy exigua, es por eso que muchas veces estamos sobrepasados con respecto al otorgamiento de turno. Pero, precisamente, desde que mi inicio ha sido uno de los reclamos, no únicamente el tema de personal para Chepe, porque, como mínimo, una oficina tiene que funcionar con tres personales. Y en Chepe tenemos únicamente dos, y bueno, y con las ocasiones naturales de enfermedad, ausencia, hasta hubo casos que tuvimos que enviar gente de la Ríoja para que no quede acés para esa oficina. Sí, es un grave problema, una grave fragancia que tenemos desde el ANSES, se hicieron todos los reclamos, no únicamente el tema de personal, sino también el tema de edilicio, porque no es funcional, digamos, la oficina que tenemos actualmente en Chepe. Se están haciendo licencia para realizar y conseguir un alquiler, y que sea funcional, y que, por supuesto, para que la gente pueda asistir y sea atendida como corresponde. ¿Ya no va a estar más en la municipalidad, entonces? La idea es esa, de alquilar un local que tenga independencia del municipio, y que tenga, digamos, las comunidades, porque en el municipio no tenemos las comunidades correspondientes para la atención de un UDAI con tres personas, como corresponde que tenga el departamento. Bien. Vamos al ámbito jubilatorio, ámbito por ahí medio candente, dadas las situaciones que por ahí se están viviendo. Digo, acá en la provincia, comencemos un poquito con el tema de la reparación histórica. ¿Cómo fue en la provincia? Sabemos que muchos jubilados se han acogido a esta nueva ley que ha implementado el actual gobierno, y que hay muchos tantos que no. Por ahí no ha tenido el impacto que el gobierno nacional necesitaba. ¿Cómo se está trabajando en eso? Todavía se están aceptando personas que quieran jubilados, en este caso que quieran pasarse a la reparación histórica. ¿Tienen que ir a un abogado? Porque muchas veces acá los abuelitos inclusive han contratado a un abogado o a un gestor para que les realice estos trámites, Miguel. Sí, bueno, con el tema de reparación histórica yo creo que se ha subsanado y se ha puesto en valor el reclamo de casi la mayoría de los jubilados que ha sido una catarata de juicios que recibe el ANSES y todo originado, digamos, como la jurisprudencia que generó el caso Valaro. O sea, la actualización, la actualización del AVE, caso Mérquez. La actualización del AVE ya que en varias oportunidades el gobierno nacional entre el año 2006 y 2010 hizo aumento de monto fijo, el cual perjudicó notablemente a los que tenían un mayor sueldo del mínimo que pagaba el ANSES. Entonces, esa actualización es la que generó los juicios y bueno, eso, digamos, este gobierno buantino creo que hizo la reparación histórica, actualizó los haberes, lo que sí hay algunos casos que quedaron pendientes con respecto al tema del retroactivo ofrecido y prometido en su momento cuando se firmó el acuerdo. Todavía queda vigente... Y de ahí en otra etapa, el otro 50 en 2 de 25. Claro, el monto total del retroactivo ofrecido. En el caso de los que no se han adherido y todavía está la oferta, yo creo que el vencimiento es en medio de octubre de este año. Pero casi la mayoría de todos los que se hizo el ofrecimiento lo han aceptado y bueno, en la actualidad lo están cobrando. Miguel, seguimos en el ámbito jubilatorio. Le tengo que preguntar, la nueva moratoria jubilatoria que implementó la provincia de La Rioja a través de una disposición que hizo el gobernador Sergio Casas. ¿Cómo impacta en ANSES esta situación? ¿Cuál es lo real y cuál es lo que no? Porque se prometía inclusive que en la jubilación esa que hicieran aquellas personas que estaban en edad y en condiciones para jubilarse, tenían que presentar todo hasta el 4 de abril pasado. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Qué tiene de cierto ANSES en esta situación, Miguel? Si nos puede explicar. Sí, bueno, ANSES con respecto al tema de jubilación lo que requiere es el cumplimiento de los requisitos básicos que son la edad, en el caso de la mujer de 60 años para el régimen común y en el caso del hombre a los 65 años con 30 años de aporte. Eso es lo básico y toda persona o empleado que se une a estas condiciones tiene los requisitos para iniciar su trámite jubilatorio. Ahora, la propuesta que hizo el gobierno con respecto al tema de un ofrecimiento del 82% a todos aquellos que se jubilan digamos, es algo engañoso porque ese 82% en el tiempo se va a licuar con los aumentos que hace el ANSES que ya muchísimos que se jubilaron porque esto es una ley que ya se modificó o sea, no es original ya estaba en vigencia una ley en donde muchos que se jubilaron hoy están cobrando prácticamente el mínimo que paga el ANSES nada más. Y eso, digo, va a llevar a que este 82% cuando se jubile a medida que le vaya haciendo el ANSES su aumento por allí que lo ha hecho y que lo hace entregan cuatro veces al año va a ir restándole la plata que le está poniendo ese aumento no lo va a ver el jubilado, digamos. Claro, el aumento no lo ve el jubilado o sea, lo va a empezar a ver cuando haya amortizado el monto propuesto y pagado por la provincia, ¿no? Yo creo, mira... Es casi la misma... Disculpe, es casi la misma moratoria Es casi la misma moratoria con la que se jubiló tantos empleados en el gobierno de Beder, ¿no? Exactamente lo mismo nada más que pusieron algunas regalías más con respecto al tiempo y a los montos pero es exactamente lo mismo. Yo creo que el gobierno de la provincia con respecto al tema previsional de hace 40 años le viene errando porque yo creo que todos los empleados públicos que nacieron con este gobierno y siguen con este gobierno porque han nacido han ingresado han ingresado con contratos precarios a largo tiempo pasaron a planta en planta siguieron cobrando toda su vida laboral montos en negro y que esos montos en negro no suman ni lo benefician para nada cuando uno llega a las condiciones de jubilarse. En la provincia de Catamarca por ejemplo, una provincia que tenemos acá al lado nomás ellos tienen una caja compensadora y la cual, esa caja compensadora les garantiza el 82% móvil a los jubilados de esta provincia lo cual me parece que sería lo más justo porque hoy por hoy la gente no se quiere ir no se quiere ir no se quiere jubilar hay personas con 65 mujeres, hombres con 70 hay una administración pública que hoy sí lo exigieron ya que se jubile porque no quieren perder por ejemplo el adicional de la quincenita que ese adicional no impacta en la determinación del haber en los remunerativos en el caso de los policías que ellos sí cobran el 100% al retiro y que tienen una importante suma de la quincenita tampoco se le suman ni impacta en su jubilación entonces yo creo que estas son las deudas pendientes que tiene el gobierno un poco desertor de su obligación como empleador digamos que en la VG los jubilados de la provincia tengan derecho también a acceder a algo digno Miguel, ante esta situación ¿qué podría hacer el empleado el futuro jubilado? ¿Aceptar esta situación nada más? Aceptar la situación pero yo te digo que por ejemplo hay dos casos que llegaron de reclamo a la Corte a la Suprema Corte y que le dio favorable yo esto para mí en un futuro va a ser un caso vagaro que se va a viralizar y bueno todos aquellos que se vean afectados por el gobierno el que no ha hecho los aportes en tiempo y forma de todas las sumuneraciones que cobraban van a tener derecho a tener la justicia a exigir de que esos montos sean tomados para la determinación de su haber ¿y qué es lo que está pasando con aquellos jubilados que se ha bueno que se hicieron ese trámite que pasaron a ser pasivos en la época de la gobernación del doctor Luis V. de Arallera que le está iniciando juicio y que ese juicio lo absorbe el Estado Nacional Sí, exactamente lo está o sea la derivación porque acá es un digamos el perjuicio tendría que ser para la provincia porque la provincia es la empleadora y la que tendría que haber hecho los aportes entonces el juicio se lo hace a la nación y a la provincia entonces la provincia a la larga nosotros vamos a ser pasible de pagar deuda de los malos gobiernos que tenemos qué problema para el pobre empleado activo que quiere pasar a la pasividad que por ahí no quiere pero que la ley le exige que ya se tengan que jubilar ¿no? Y sí digamos muchos con resignación lo tienen que hacer bien Miguel ha sido muy amable muchísimas gracias por haberse prestado al diálogo a esta nota en video le agradecemos de la gente de Radio Metro de Juan José Baggio de la señora Enchiquemasa en mi nombre personal de Jorge Morán agradecer los minutos que ha dispensado en dialogar con nosotros sabemos que ha estado trabajando hasta hace minutitos nomás también ahí en el alces y ha deferido unos minutos como para dialogar con nosotros le agradecemos que tenga una excelente jornada No, la verdad que le agradezco soy yo y bueno pido disculpas porque soy un poco yo en el tema del manejo de esta tecnología y bueno si algo salió mal no pido disculpas No, ya lo vamos a ir acostumbrando no va a ser la última nota Miguel ya le aviso Bueno te agradezco Un abrazo grande Miguel hasta luego